Un gusto saludarle nuestro avance informativo de Coracid Noticias. El Congreso local iniciará el próximo 17 de enero las comparecencias con funcionarios estatales para conocer con detalle el estado que guarda la administración estatal que encabeza la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. La presidenta de la Junta de Conciliación y Concertación Política, Marcela González Castillo, resaltó que en estos encuentros sostendrán un diálogo constructivo entre ambos poderes, con lo que se fomenta la rendición de cuentas y se fortalece la democracia y la transparencia. Las comparecencias iniciarán a las 10 horas, con excepción de los martes y jueves, para no interferir con la sesión ordinaria. En tales días, las comparecencias serán a las 12.30 horas. Con el pie derecho, Toros Tlaxco inició los Juegos de Vuelta de la Cuarta División Premier del Torneo Central de Reservas. Fue la cancha del Estadio Maracaná, donde se jugó la fecha 16 y la Uncena Tlaxcalteca asumió sus primeros puntos del año, al imponerse 4x1 a Titanes Alfa de Puebla. La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó del robo de un vehículo Ford F-350 en la Piedad Michoacán, el cual transportaba dos botellas de aluminio con 25 kilos de velcorin, también conocido como dicarbonato de dimetilo. El material representa un alto riesgo, ya que es fatal al ser inhalado, ingerido y se absorbe por la piel u ojos. La alerta se extendió a Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Colima y Jalisco. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía que en caso de localizar las botellas, no las manipule, se aleje de ellas y dé aviso al número de emergencias 911. Brasil recibió el viernes su segundo submarino de fabricación franco-brasileña, que destinará a la protección de sus 8.500 kilómetros de costa. El submarino Humaitá fue incorporado oficialmente a la flota brasileña durante la ceremonia en la base naval de Itaguaí, cerca de Río de Janeiro. Con torpedos pesados y misiles, el submarino, de tipo Scorpene, mide más de 70 metros y pesa más de 2 toneladas. Hasta aquí la información más relevante hasta el momento. Recuerde que la esperamos en una hora más en nuestra tercera emisión de Coracid Noticias. Coracid Noticias presentó